Hola, soy Wendy Galvez. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen esas voces que a veces escuchas y no sabes de dónde provienen? De pronto, y salen de algo, de lo más profundo de tu ser. Algo tan profundo que no has podido descubrir, pero que está allí, oculto, tal vez en una caja muy pequeñita, tan pequeñita que no la ubicas dentro de ti, pero que está latente. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues vamos a tener un taller muy especial. Sí, voy a tener un taller de caracterización y tú tienes que estar porque tienes mucho talento y lo vamos a descubrir. No te olvides, por favor, y sé puntual, mi querido Cuchi Cuchi. ¡Te espero!